Me estoy poniendo de calor con esta chaqueta, pero es que he quedado muy guapa en el vídeo ¿Qué te queda? Que se quise el moco Que es un moco Que es un moco Que es un moco Es que todos habéis crecido mucho O sea, no puede ser grabar con vosotros Os habéis hecho muy grande A ver si quieres que lo vas a sentar igual Hasta ahora es más alta que yo Eres imbécil ¿Qué puedes ir? Ya estoy Muchas gracias por venir Javier Hasta luego, gracias La protagonista soy yo Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Andrea, Andrea Garte Y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo Ya lo habéis visto por este canal Lo hice con mi hermana Julia Hoy lo hago con mi hermano Javier Ya nos quedaría Daniela Si quiere venir mi abuela, mi madre Si quiere venir alguien más de la familia, seáis invitados, chicos Este vídeo lo puedo hacer con cualquiera Es un señor de la calle Tú, vente para acá Así que sin más dilación Que pase el invitado de hoy, por favor Ansiado, esperado, deseado por todas Mi hermano Javier Este es mi hermano Javier, preséntate Pues nada, soy Javier Mis aficiones no hay muchas Salir a la calle con los colegas ¿Te han pagado para venir aquí hoy? Por desgracia no Pero que vamos, que no estaría mal, ¿sabes? O sea... Oye, tío, el otro día te doy 20 euros Ya, pero no te doy Y es, hemos preparado unas preguntitas Bueno, tú no las has visto realmente Pues no A ver con qué me sorprende Vamos allá Empezamos con las preguntas de ¿Quién es más? Yo Soy yo la mayor No, sí, sí Y no por poco, ¿eh? Por cinco Yo tengo 22 años Javier, 18 Recién cumpliditos, además Está nuevito Estres de álbumos ya Si legalidad es que haga partida Eso le dije yo cuando cumplo 18 Ahora ve con cuidado Que ahora sí que tengo que empillar Pero vaya, que me saca ya una cabeza Es lo que tiene Ser la enana petana de la familia O sea, solo hay que verlo Además, se ha hecho uno nuevo hace muy poco Me flipa este tatu de las alas Me parece precioso Es de mi tete de Andrés Me parece fascinante Sé que te quieres hacer el brazo El brazo y el cuello De hecho, tenía pensado hacérmelo entero Es que después de hacerme este Se me ha quitado la tontería de hacerme esto Buah, la garganta Por ahora Yo llevo cinco tatuajes ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que tú sales mucho más de vista que yo No, yo salgo mucho más a la calle Pero cuando ella sale es de fiesta solo O de fiesta o a trabajar No hay dos Pero trabajar no es de fiesta Otra cosa es que yo trabaje en fiestas Pero... Pues ya está O sea... Vamos, ojalá me lo pasara igual de bien Cuando salgo con mis amigas y amigos ¿Tú sales más? Últimamente no te lo puedo negar Porque últimamente está un poco de pendolado Pero... Está de pendolado Está de pendolado Pero no Sale más allá No hay... No hay discusión No hay discusión en esta paleta Lo único que tengo limpio es la cama Y porque es donde duermo Exactamente, tú entras a la habitación de Javier Y tienes que ir sorteando Que sí la play Que sí unos calzoncillos Que sí un radiador Que sí un ventilador Que sí alguien ha perdido algo Que vaya a su habitación Está allí Lo tiene él O sea, ya no sé cómo tiene tanta mierda Tanto trasto, tío Depéndete, depéndete Pues que es verdad Si es que las cosas como No puedo defenderlo indefendible Es que es tal cual Bueno... Yo ya no voy al cole, pero... Pero yo sí Y por eso soy yo Yo no he probado ninguna Porque no tengo clases Pero si lo comparamos Tu edad con la mía Tú, en comparación Tu primera edad con el mío ¿Quién tiene mejores notas? Tú seguro En segundo y tercero Ahora, eso sí En FPV te gano Es más por culera ¡Calla, calla! No, no Tú te enfadas más Tú eres más de rabietas Así en plan de niñato De niñateo A ver, pero yo las cojo De muy vez en cuando Picarte a ti es más fácil Las cosas como son Yo creo Tú te enfadas más que yo ¿Por qué le dices? ¿Por qué haces terreno Por no recoger y así? Sí Ah, hablamos de eso Si vamos a meternos en ese terreno Ahí poco puedo decir, la verdad Pero en plan de enfadarme No me enfado Pero porque no somos mucho de enfadarnos No, no nos enfadamos mucho Está ahí detrás La que se enfada mucho está ahí detrás Saluda a tus seguidores A tus followers Hola followers Venga Espérate No, no, yo ya lo tengo claro Venga ¿Casero de estar en casa? No, de Casero de comer Un quesito del caserío Pues claro Casero de estar en casa Tú eres más Sí Está bien Lo que leas aquí Es lo que no estás enseñando Yo creo que tú eres bastante Más casero que yo Sí A mí se me comen las paredes Cuando estoy muchos días en casa De hecho en cuarentena No lo he pasado bien Yo al principio lo pasé mal Pero después me Me acomodé a la cama Y se ve que hice un hueco Y ya de nuevo Ya se quedó bien En la formita Tú eres bastante más casero que yo Tienes más cosas que hacer en casa Yo también La teta no tiene Yo tengo Pero muy poquitos Los de verdad Los auténticos Javier tiene más amigos que yo Cada vez subes uno diferente No, sí Pero para que los conozcáis todos Claro Claro Algunos subirán más renta No, no, no De uno en uno Pero vaya tela Cada vez Este quiere Este es No sé quién Digo Encantada ¿Tú ligas más? ¿Tú ligas mucho? Más que nada Porque yo no tengo novia Y ella sí Ah, bueno Uf, claro Pero a mí me envían fotos Por Instagram Sin yo pedirla A mis amigas les gusta Javier Pues entonces Andrea Bueno Espero que a mis amigas les gusta Javier ¿No tú? Pero no me hablen Vendete ahora Es el momento Te juro Que me hable una jamba Diciéndome Hola, ¿qué tal? Y le dije quién eres Y me dijo que me gustaría conocerte Si te ve majo Tienes una sonrisa muy bonita Y no le he respondido ¿Por qué? Porque me da miedo A ver Yo he ido un poco de chulita Pero yo creo que tú ligas bastante más que yo Sales más Te juntas con más Sí, pero Lo que cuenta haciendo al cabo palibar Es hacértelo Si no te lo hace No ligo Ya, es verdad Tiene razón Venga Y ahora aquí A ver No estamos hablando de días De meses Ella igual en un día se lucha Ocho veces Y a mí Parece que con una Es suficiente Es suficiente El sudor a veces Cuando resbala Me cae Ya cuenta como ducha ¿No? ¿Cuántos días he estado sin ducharte? Guau El máximo que tú digas Guau Esto ya estoy Se me ha hecho costra Aunque parezca mentira Me duchaba más en cuarentena Que ahora Porque en cuarentena Hacía ejercicio Y sudaba todos los días Ahora me toco los huevos Todos los días Y no subo Su lengua es un trapo sucio No, mi lengua es así Porque juega la play Oigo yo digo ¿Con quién estaría discutiendo? ¿Con quién estará? O sea No entiendo estos gritos Abro la puerta Está con los cascos Cagándose En la madre De uno Que no sabe ni quién es De Lucas De Lucas De la padrita Lucas Es que ese no da ni una Es que es malísimo Javier se la ponte en la cara El día que me de por cocinar Temblará España Porque la quemará Pero mientras tanto Seguiré pidiéndole a mi hermana Andrea Que me haga pudin Sí Llegué de cuarentena Después de haber estado tres meses fuera Y el primer día me dice Bueno Dejemos las cosas claras ¿Qué haces? Que aún has hecho un pudin Y yo deshaciendo la paleta En plan de No me da No me da la vida mamá No me da Yo no tengo datos Así que a mí no me diga Puede que tengas razón Seguro que la tengo Sí que es verdad Que yo por tema Radio Sociales y tal Lo uso bastante Además Me compro el iPhone Habrá que amortizarlo Sí Sus siete horitas diarias Se las hago Media jornada Javier es bastante más cariñoso que yo Es que no sé muy ¿A qué nombre? No, de hecho hay veces que da hasta asco O sea Vas a darle un beso Y como tenga que le haya pasado alguna cosilla Te dice Chapa ya Vale, vamos a contar Chapa ya que agobias Vamos a contar ¿Cómo dan los besos Javier? Dame un beso Por favor, mira Con baba De hecho Muchas veces ¿Por qué he tenido un beso? Porque fumas Y nosotros nos saludamos siempre Con un beso en los borros O bien me lo como Ya que digo He fumado Me cago en la leche O bien Digo, ¿ha fumado? Sí Otra vez que solo me ve en la cara Y dices ¿Habrá Javier? A ver Es que no Es que es La pondría así Es que es un 50-50 Tengo mis días Tengo mis días de motivación Trabajo de esto Si no me pagas Si no me pagas Gana Javier Si me pagas Igual gano yo Tienes etapas De que me quiero poner todo fuerte Que hace cuatro dominares Y ya viene Mira Javier O sea A ver Se nota En cuanto cague Se te va Aquí gano yo Pero vamos como un campeón También os diré Que este chico No sé qué tipo de horarios nocturnos lleva Se me va la voz y todo Me he comido una almendra Antes de venir Me despierto A las cinco de la mañana Por lo que sea Y me lo veo Que está comiendo A las cinco de la mañana A las dos Está durmiendo Se levanta Come Te ha vuelto a acostar A ver Es que tengo una costumbre Que es Tumarme en la cama Y cerrar los ojos Eso se llama dormir No porque si haces así Y responde Es que no está dormido Ahora que no te responde Si no responde Es que está muerto No voy a dudar ¿Qué qué? ¿Qué qué? Espérate 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 Imaginaos la costumbre Que se pone Yo nunca me he puesto así De tan borracha Te lo juro Que esa es la única vez Que he volcado Es que de pequeño No sabías sonreír Y así así No, sí Antes sí que era así Sonríes y morros En plan de Y que llevan un mosqueo Porque nos ríamos de él Nos ríamos con razón No No ¿Quién tiene un iPhone? ¿Quién tiene siete cámaras? ¿Quién gasta más dinero En cosas que no necesitan Plan del día a día De 20 euros 10 euros 5 euros Ese es Javier Ese es Javier Tú eres Andrea Andrea no es de día a día Pero es de me espero un tiempo Y directamente me gastopa Vale, sí, soy yo Lo confieso Venga Ahora ya no es eso Tal cual Antes era muy exagerado Antes era muy exagerado Pero he aprendido el truco De escucharse todos los días, chicos Pareja estable Se llama pareja estable ¿No? Pero por lo demás No No, sí, pues lo demás Ella No No Yo he visto llorar a Javier Más resistente Soy más llorica De lo que se piensan Eso sí que es verdad Yo también Lloro de alegría Lloro de risa Lloro de pena Lloro de rabia Yo soy bastante llorica A veces Yo no sé ni por qué Pero tú cuando te coges un berrinche No, sí, pero muy pocas veces me cojo berrinche Es verdad A ver Mira lo que voy a decir Tú tienes más momentos de cueva que yo Y no sales Y otros momentos que dices Joder, Javier Hace tres días que no lo veo Luego viene ella y dice Ah, mira, sigue vivo Menos mal Está durmiendo, mira Yo soy súper sociable Creo que los dos somos bastante sociables Sí No tengo nada que decir aquí O sea, es que Aquí el espejo soy yo O sea, lo que más ejercita a Javier es el dedo gordo Te lo juro O sea, no hay cosa que me dé más rabia Me gane alguien que no sepa jugar Porque es Coger el mando Es que empieza a hacer así O sea, que igual coge el mando así y empieza así Vale, pues No sé cómo, pero lo hace y te gana No, y espérate Porque es que ahora tu hermano se ha descargado algún juego de coches Que aguas Esos me molan Puede que esté hasta tu FIA 500 No te digo más Ya me ha ganado con eso Os mandamos un beso súper fuerte Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo ¿Te veremos más por aquí? ¿Vendrás algún día? Depende ¿Hay que pagarte? Otros 20 euros por adelantado de más O sea, chao, chao Chao, chao ¿Cómo un chao, chao? ¿Cuál es mi saludo final? Que lo digo siempre Hasta Dios Hasta Dios No, no, no Y no es que lo digas solo en YouTube También lo dices en casa Es que es verdad Yo hasta Dios lo uso en la vida Hasta Dios Chao ¿Qué coño que tibes? Hasta luego Chao Chao